El sector gremial en Santa Cruz también se pronunció sobre la posibilidad de un nuevo paro cívico en el departamento. Enrique Aro, dirigente del mercado modelo del Plan 3000, fue contundente al expresar su rechazo. Cualquiera decisión que ellos adopten de esta cumbre que se está llevando, como no nos han convocado, no vamos a acatar ese paro. Si es que es paro, no vamos a acatar ninguna decisión que ellos adopten. Ellos pueden adoptar otro tipo de medidas. Los gremiales en Santa Cruz aseguran que ellos viven del día a día y que un paro cívico les genera un perjuicio muy grande. Es sumamente muy grande el perjuicio de un día que se para. Y bueno, lo que podemos hacer al gobernador, a todos los que están impulsando el censo, no perjudica a la población, entran en el diálogo, no sacrifican a la población. Por algo tenemos representantes como los políticos, como los cívicos, como a todas las autoridades, hagan el trabajo de consensuar entre todos los departamentos, pero sin perjudicar a la población. Con referencia a estos mismos temas, enlazamos la comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.